¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Un verdadero placer, un verdadero gusto teneros por aquí. Introducción muy cortita con malas noticias, malas noticias, pero bueno, hay que hacerse un poco a la situación. El tema es que este capítulo y el siguiente vais a verlos con ciertos problemas, sobre todo por temas de imagen, en el sentido de que, no sé la razón, yo creo que fue cuando reinicie partida en un capítulo, el OBS, el programa de grabación con el que utilizo normalmente para grabar los gameplays, pues hizo alguna historia rara y cambió la resolución. Es decir, vosotros vais a ver la imagen muchísimo más cerca de lo que realmente el juego es. Ha sido un accidente, simplemente puede pasar, porque son cosas que pasan, lógicamente, yo estaba viéndolo sin ningún problema, pero la grabación ha salido mal. Entonces, este capítulo y el que viene vais a verlo bien de calidad, pero mal de tamaño, porque, lógicamente, la imagen va a estar mucho más cerca. ¿Por qué lo subo? Pues porque, lógicamente, uno, no puedo volver a grabarlo porque he hecho guardados y he perdido el guardado que tenía. Entonces, ahora, lógicamente, como voy guardando en las diferentes casillas, pues vas avanzando y como tengas algún problema, pues es lo que hay. Es decir, no puedo regresar al momento y volver a grabar esa parte. Además, el juego no tiene por capítulos, como tenía el Alan Wake original, que podías jugar los capítulos individuales, por lo menos en la primera vuelta no lo tiene, no sé si luego lo tiene. Es decir, no puedo volver a grabarlo y no quiero parar la serie, lógicamente. Entonces, os pido disculpas. Me da mucha rabia porque mirad que he grabado vídeos en mi vida y he grabado un montón de historias y nunca hay problemas y tiene que haber problemas en Alan Wake 2, que es una serie que... Pero bueno, deciros que el que más me fastidia es a mí, de verdad. O sea que os pido disculpas, este vídeo cortito, esta introducción la veréis antes de este vídeo y el siguiente, aunque sí es cierto que la parte final del siguiente, debido a ciertos cortes y demás, pues se solucionó. Pero deciros que ha sido un accidente y que os pido disculpas y que, bueno, esperemos que dentro de un par de vídeos, pues todo vuelva a la normalidad y no tengáis ningún problema. ¿De acuerdo? Dicho esto, os dejo con nada. Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube. Espero que estéis muy bien, espero que estéis fantásticamente bien y mejor que vais a estar porque vamos a comenzar lo que seguramente será un capitulazo de este estupendo Alan Wake 2. Pero antes de comenzar, como siempre, pediros que si os gusta el contenido, si os gusta lo que hacemos aquí, pues sería estupendo que por favor lo apoyarais, un like, un comentario, una suscripción, os lo agradecería enormemente, a vosotros os llevaría un segundito y a mí me haríais feliz. ¿De acuerdo? O sea que seguimos con Saga, Saga Anderson, la otra protagonista de esta historia, que ya sabéis que tenemos dos protagonistas principales, por un lado Adam Wake, por otro lado nuestra agente del FBI favorita como es Saga Anderson y tenemos conseguir la llave de la caravana de la tienda de regalos de Coffee World y entrar en la tienda de regalos. Vale, para entrar en la tienda de regalos, si no recuerdo mal, necesitamos cosas. Claro que necesitamos algo. Exactamente. Destornillador. Vale, veamos. ¿Qué zonas no teníamos vistos de aquí? De Coffee World, ya sabéis que es este especie de... Es una movida muy rara, vamos a decirlo. Es una movida muy, muy rara. Es un parque de atracciones dedicado al mundo del café, que yo encantado, ¿eh? Ay, qué rico café. Yo encantado, pero es un poco rarito. La verdad. Vale, a ver, podemos entrar por aquí, ¿eh? Este sitio es un puñetero percolator. Creo que tenemos que ir al percolator, ¿no? Quiero decir, esta sección de aquí no hemos ido todavía. Tenemos taller de los caballeros. Este taller creo que estaba cerrado. Bueno, poquito a poco. Vamos a ir poco a poco. Lo primero, vamos a entrar en percolator, porque en percolator... No hemos entrado... Y es la zona... La última zona que nos queda del parque. Vale, que es por aquí. De percolator. Vale, eso ha sido raro. Buah, es este puñetero bicho que da un mal rollo, el jodío. Buah, es este puñetero bicho que da un mal rollo. ¡Acupe un mal rollo, el rap! ¡Acupe de atracciones! La zona... ¿Qué? Falta, la zona... ...en parte de atracciones. Está ahí arriba ¿Tiene luz? Sí, este tiene luz Mi rey, te estás comiendo unos viajes Que vamos Te estás comiendo unos viajes que Cosa mala, amigo Y ahora este se la lleva a llevar puesta Se la está llevando puesta, amigo Boom, bitch Hombre Hombre, claro que sí No habrá ninguna cosita por aquí Que llevarnos a la boca, ¿verdad? Bueno, pues no ha estado mal el tiroteo Bueno Pues en principio Creo que vamos a poder entrar en la tienda de regalos Oh, shit Oh, shit Oh, shit Mucha gente aquí, ¿no? ¿O qué? Vale, veamos una forma de llegar relativamente... Nada, nada Ah, ahí está Vámonos de historia Poco más hay que decir Poco más hay que decir ¿No? Vale Tienda de regalos Tenemos ocho balas, eh Te lo digo Esta es como que rápida Se mueven y rapidísimo Vale Vale Está cerca No creo Bueno Estupendo Bueno, pues volvamos a la tienda de regalos Fresh Pot Gift Shop Por aquí Los que tiran esa especie de Oces, hachas O como queréis llamar, que son como ozo O hachas, no sé qué tira Aguantan muchísimo Quiero decir, aguantan una verdadera barbaridad de tiros Los otros no aguantan tanto Sobre todo los que tienen ese núcleo de energía Al que podemos disparar Pero los otros como aguantan Vale, vale, vale Gracias Como decía aquel, el señor aprieta pero no agua Como me gusta a mí esa frase Vale Dice He recibido otro mensaje de voz de una madre encolerizada Porque su hijo se había clavado un poco de recuerdo en el ojo ¿A qué genio se le ocurrió la maravillosa idea de vender cuchillos de plástico a los niños En un parque de atracciones temático de café? Ah, sí, fue a ti Dice Ayer, necesito otro favor con el alce Moca se encontraba bien Hasta tenía un informe muy positivo del veterinario De repente, zas Dicen que fue un ataque al corazón No te culpo Tendría que haber algún problema cardiovascular Además, tampoco tolerar los estimulantes Le estamos contando a los niños Que Moca se va a tomar en las vacaciones Pero me vendría muy bien Hay una ayuda antes posible Para mantenerlo todo en marcha ¿Tienes más en el almacén? Gracias de antemana ¿El qué? ¿Otro puñetero bicho en el almacén? Cerrada Vale ¿Qué usaría Ilmo como código? Vale ¿Por qué has vuelto a cambiar la puta contraseña de la caja fuerte? Creía que vigía, manitas y proveedor ¿Quién te maltrato tanto? ¿Por qué eres tan paranoico, Yaco? Tranqui, estás fácil Rastreador, vigía, limpiador Rastreador, vigía, caja fuerte Debo abrir la caja fuerte ¿Cuál es la combinación? La gente odia los rompecabezas, Ilmo Y unas llaves La gente adora los rompecabezas, Yaco Solo los más listos llegan a crear buenos puzzles Mira a tu alrededor y hallarás la respuesta La tenacidad será recompensada La combinación está en la tienda de regalos Hombre, yo creo que será bastante evidente Vale, a ver, echemos tablero de investigación A ver qué tenemos por aquí Casos El rastro de la secta El rastro de la secta, por favor Vale Tablero Casos El rastro de la secta Gracias Para luego, para luego Vale, la caja fuerte está cerrada Entrar en la tienda de regalos Perdón Mejor la llave del camping Exacto Combinación Ilmo usó información De la tienda de regalos Para crear la combinación Exacto La respuesta al lugar de la tienda de regalos Unas pistas que dejó Ilmo Rastreador, vigía y limpiador Para luego Vale Cofres de la secta Cerca de la noria Canciones infantiles Canciones infantiles Puedo ponerla en algún sitio O sea Watery Vale, más Canciones infantiles Vale Echemos un vistazo ¿Cómo era la movida? La movida era Rastreador, vigía y limpiador Rastreador Rastreador Personal de Coffee World Espero que no sean todos monstruos Vale Noticias semanales No olvides traerse el papel de seguro de responsabilidad civil Susa, objetos perdidos Stuber mantenimiento Técnico de atracción Conserje Tienda de regalos Seguridad Cuidadora Inspección del parque Ana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Las fotos tienen notas Amigo Enhorabuena a Thomas Por cumplir su primer año en Coffee World Como siempre por tu aniversario de trabajo Te toca un paquete gratis de café Joder Por desgracia estamos reparando el precolator Pero no hay de qué preocuparse Estará lista en un santiamé No voy a traerse los papeles del seguro Como yo no me olvido Me olvido siempre de traer la libreta ¿Por qué? No entiendo por qué hago esto siempre ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Si al final tengo que coger la libreta Todos los malditos vídeos ¿Por qué no cojo la libreta? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué me está pasando? ¿Qué ocurre? No entiendo Vale, a ver Vamos a mirar exactamente Porque lógicamente tiene que ver con eso Y los granos de café Vale, dice Rastreador, vigía, limpiador Rastreador Rastreador, vigía Limpiador ¿Qué puede ser? Rastreador Rastreador Uno Puede que sea Limpiador Técnico de atracción Yo diría Limpiador Limpiador ¿Qué puede ser? Mantenimiento Será seis, tal vez Y vigía puede ser Pero O cuatro O cuatro O dos Uno, cuatro, seis No sé yo Buah, increíble Dale Increíble Uno, cuatro, seis Vale Investigar mi caravana Bueno Pues ya que estamos aquí Vamos a echar un vistacito A ver lo que podemos encontrar aquí Vale El camping de caravanas está aquí abajo Ya que estamos aquí Me resultaría bastante agradable Intentar entrar por lo menos en el taller de los caballeros de Calevala Que esto creo que era el taller de las motos Del club de motos Pero aquí creo que está cerrado Entonces lo que podemos hacer es salir por la puerta principal Y recorrer la carretera Me parece lo más lógico Es otra página Vale, dice Ataque a Coffee World Lo siento, pero la mezcla Bright Falls se nos ha agotado Se disculpaba Ana con sus clientes Iré al almacén Más café en unos instantes Les sugirió que probaran la atracción Percolator mientras volvía Ilmo quedó al mando del Expresso Express Sonríe, Ana En Coffee World siempre hay que sonreír Ana sintió sonriendo Sonrió hasta que le dolió la cara Ana detuvo sus pasos Y se dio cuenta de que estaba junto al pozo de Hutari Debía de haberse distraído Pero cuando estaba a punto de irse Algo en el pozo captó su atención Una sombra se movió en la oscuridad Ana sintió vértigo El mundo se inclinó Y ella resbaló al pozo Y cayó, y cayó, y cayó La oscuridad se abrió para engullirla Buah, qué pasada, tío Qué maravilla, amigos Qué maravilla El rastro de la secta Vale Ilmo es creativo La combinación está inspirada en pistas de las tiendas de regalos Fantástico Y tenemos canciones infantiles Que aquí creo que no hay nada más Ok Vale, vámonos Por aquí seguro que no hay nada más, ¿verdad? Echemos una última visionada Que tampoco pasa nada Pero no, no creo que haya nada Bueno Eh, qué hacemos Salimos Tenemos que salir por la parte de atrás Es decir Tengo que pasar toda esta sección Hacia aquí Hacia aquí No Esta sección está temor de hacer el video Joder, ninguna sección funciona A ver si nos ponemos las pilas Hombre, son un poco Son de esos de obra, tío Uf, a mí me dan unas cosas Es decir Que me parece una guarrada Hombre, a ver Si no los usa mucha peña todavía Pero yo me acuerdo cuando estuve Yendo los años que fui a Benicassim Uf, qué asco Por favor, ir al baño, tío Uf, era el horror, amigos El puñetero horror La verdad, era algo horrible Os lo digo Ir al lavabo, tío En esos Esos macro festivales Y todo Uf, el horror El horror, el horror Vale, a ver Eh, ¿puedo salir por aquí? Vale, esto es la calle Yo diría Sí Exacto Bien Eh, ¿qué tenemos por aquí? Vale, aquí tenemos El camping Aquí tenemos Eh El faro Pero si vamos para allá Supongo que entraremos Además allí Allí, allí Vale, ahí está el camping O sea Esto Esto me interesa Vale Vale, esto Si no me equivoco Creo que es Necesito una cizalla Una cizalla Hombre, la cizalla Me serviría también para La cizalla También me serviría Para Esa cantidad De Tema que hay sin abrir Por todos sitios ¿Sabéis lo que quiero decir? Las cajitas de árbol Es el mismo taller de la foto Y otra Fiambrera más Vale Dice Seguro que es muy emocionante Ser el héroe de la historia Los textos que tengo Tengo algo de celos A mí también me gustaría Ser protagonista de algo Vale, fragmentos de manuscrito Hombre, es Pat Main ¿Qué tal, Pat? ¿Qué tal, Pat? Eso es Bueno, pues parece que a esta sección No podemos entrar Porque no tenemos la cizalla Y por aquí no tiene pinta De que haya una cizalla Bueno, pues como Vamos a utilizar un poco la lógica Y vamos a Vamos a ir a la Vamos a ir a la tienda A la caravana A la caravana, perdón Perdóname, es que estaba pensando Y me quedé un poco flaseado A la caravana Vamos a ir a la zona de caravanas Que si no me equivoco Está un pelín más adelante Aquí hay un pequeño paso Esto Vale Unas balas Estupendo Vamos a hacer un guardado rápido Y vamos a hacer un guardado manual Que podría ser Aquí, por ejemplo ¿Por qué no? Caja de zapatos Voy a guardar Voy a guardar Pues no lo sé Voy a ir a decir Vamos a guardar eso ahí El alcalde Seter no descansa Y busca justicia No Toriodín Vaya pupilada Que me traen Por cierto No me sirve No me siento en mi lugar No sé combatirlo Somos muy viejos Vaya que pupila Disculpe Busco la caravana De los Anderson Biscochito Justo a tiempo Como decíamos No es real Son mentiras para dañarte Y debilitarte No creas ni una palabra Se lo creen Porque en el fondo Quieren que les digan Lo que tienen que pensar Somos distintos Somos distintos Rebeldes Debes detenerlo Antes de que se haga realidad No formes parte De la historia Crea tú La historia Escrata El vete Estos viejos borrachos No parecen afectados Por la historia Como el resto Sabrán lo que está pasando ¿Cómo es que conoce la historia? Igual que tú Por supuesto Estos viejos borrachos Biscochito Somos familia Los Anderson Los Anderson Vikingos Dioses Cuánto me alegran Verte al fin Saga Soy tu tío abuelo Odín Y este Es tu progenitor perdido Thor Cada saga Él es tu abuelo Yo soy el padre De todo cuanto vive Madre mía Toriodin, tío, es que cuidado Toriodin, tío Debo mantener la concentración Tengo que registrar la caravana Son puñeteramente increíbles Toriodin, tío Son la representación De que no se puede Molar más Dice, puedes superar la obesidad Y alcanzar tus objetivos No se puede molar más No se puede molar más que Toriodin Yo quiero llegar a la tercera edad Siendo como Toriodin, poniéndose hasta el ojete Partiéndose La caja Todo el día Y haciendo cosas Molonas Es decir Son unos personajes increíbles Toriodin, tío Joder Son tremendos Los jodios Y son puro amor, eh Además, eh Son puro amor Bueno, a ver Veamos Hay algo por aquí Que podemos utilizar Usar Joder, que amplias son las zonas Tío, me flipa Vale, por aquí Hay algo No Hombre, yo creo que este Que este rollo de caravanas Yo creo que seguramente tuvo Mejores Mejores tiempos Ha visto mejores tiempos Soy Pat Main Gracias Versus salida Me encanta tu programa Me encanta tu programa, Pat Oh, shit Vale, dice Querida mamá Ya nos hemos instalado Y te escribo como te prometí Todo va genial Liadísimos, como siempre Ay, la gran ciudad Jim trabaja de lo lindo Y lo han ascendido Yuju Para celebrar iremos a comer A un restaurante nuevo Que nos recomendó Connie A Laura le va muy bien en el cole Con las notas que saque Y a la universidad que quiera Que orgulloso estoy de mi niña Hacer de nuestro piso un hogar Formar el personal Y comprar muebles Me tiene absorbido ¿Quién iba a decir Que comprar un Chels London En condiciones tan difíciles Estamos bien No os preocupéis Ojalá también estés bien Con cariño Mejores Que también andará por allí Terri ¿Tú sigues ahí? Sí, sigo aquí Pat No entres así, tío Que me da Me da unos ataquitos, tío Cuando entras así Hace el movimiento Como de empujar la puerta Si vas demasiado rápido Madre, hostia Me asusto Los hermanos, tío Me da unos par de colgar Los ganadores del año pasado A la mejor carroza De la fiesta del venado Que no es un venado Las de ese equipazo Y... Vas a flipar Patada Con nuestras nuevas carrozas Lo hemos hecho todo Carrozas de venado Restaurantes Y con formas Que en la tele No se pueden mostrar Nuestras carrozas Dejarán a tus amigos De una pieza Declárate a tu pareja O a que sombra Un colega de la empresa Y no solo hacemos La fiesta del venado Las carrozas son ideales Para bodas Cumpleaños Parmizbats O quinceañeras Nuestras carrozas amenizarán Esa ocasión especial Allá tú Si no te lo crees Que nos cuente Alguno de nuestros Encantados clientes Fui a la fiesta del venado El otro año Las carrozas preciosas Una era un cisne Eso es A la gente le ha gustado Ahí lo dejo Premiadas carrozas A precios de ganga Hostia son buenísimos Los anuncios Aunque Yo echo un poco de menos La noche se levanta Te lo digo Quedan seis Yo echo un poco de menos Que la noche se levanta Lo digo Es tan guay Lo de los hermanos Pero echo un poco Quedan seis Es que la noche se levantará Muy top Bueno Es muy top Vale Pues aquí no creo Que podamos hacer mucho más O sea que vamos a movernos Bien Vamos a echar un vistazo Esa zona Me parece a mí Que no vamos a poder entrar Vale Quedaría Estas dos ya están vistas O sea que quedaría solo esta ¿Por qué digo? Porque esa zona está inundada O sea que no creo que podamos Acceder ¿No os parece? Esto Dadme un segundo Ah No puedo No me deja llevar el arma aquí Vale Ah puedo pasar Necesito una cizalla Una cizalla Vale Como veis Cizalla no hay Eso quiere decir Que vamos a tener que hacer Backtracking El juego te permite hacer O permite O nos va a permitir Hacer un montón de backtracking Bueno O nos está permitiendo ¿Qué peste alcohol? ¿Me fui de la agencia En esta realidad ficticia? Agente Anderson Nuestro más sentido Pésame por su pérdida Más sabemos que pasa Por momentos muy difíciles Puedo asegurarle Que nuestro inicio Único interés Es su bienestar Y por lo tanto Le invito a tomarse Todo el tiempo que necesite Para recrobarse de esta tragedia El FBI quiere ayudarla Nos encantará verla Volver a trabajo Cuando se encuentre mejor Es un privilegio Contar con una mente Tan perspicaz Como la suya Por lo que esperamos Que se le incorpore pronto Un cordial saludo Agente de supervisora especial Stacy Marrow O sea que Aquí Al parecer Saga Pierde A su hija Y abandona al FBI Asesinato a la mansión Un misterioso arquitectónico De Margaret Forman Un libro de chistes De Ilmo Esto se parece A la historia Y creo que no hay nada más Vale Echemos un vistazo Tablero de investigación Casos Cofres Ciambreras Watery Watery Obviamente Fantástico Más Canciones Canciones infantiles Aquí no me marca nada Y por qué Me sigue marcando Hechos o ficción Libro de juego De la palabra Ilmo Forman parte De la historia Odín dice Que es mi tío abuelo Y que tú eres mi abuelo Relación con Relación con Teoriodín Dice La historia me inventan La historia me inventan Locos familiares Hay algo que no me encaja De estos tipos Carga de la gente Marro La que me pide vuelta A trabajo No Libro de juegos de la palabra Ilmo No No Esto de momento No hay mucho más que hacer Vale Siempre que preguntaba Mamá por su obra familia Se bloqueaba No sé quiénes son mis abuelos Vale Pues de momento Lo dejamos así Hombre Pues no está mal Tener a Toriodín Como familiares Te lo digo Son unos fieras Mira una taza del FBI Son unos fieras Unos cartuchos de escopeta Anderson Saga Anderson Camino del camping Para cabanas de Wittery Extender cheque A Washington Power Me ha dicho Pajarito que costum cumple Así que no te cortes Un buen caprichito Te quiero Logan Tabuelita F Bien Tablero Casos Relación Forma Logan Parte de la historia Ahí está Libro de juegos La palabra Ilmo Mi vida en Wotery Sí En la historia Dejé el puesto en la oficina Facturas Bien Bien Estupendo Más El rastro de la secta Para luego De momento Nada más Bueno pues oye Hemos avanzado un montón Os digo Poquito a poco Vamos Recabando información Cositas Sabiendo un poco más De De este otro De esta otra realidad Realmente La noche se levanta Nueva temporada Próximamente Dice Para Logan Sigas y Estrellita El rock Tu buenísimos bisabuelo Y tío bisabuelo All gods of Asgard Y estos son Poetos de Fall Mis nuevos parientes A gusto con la secta Del árbol Y el chasqueador En manos de la secta Como aseguraba la página Caballeros de Kalevala Es el club de moteros De los hermanos Koskela Haré caso a Odin y Thor Y visitaré la residencia De ancianos Pero antes buscaré El taller de motos No 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 es cierto Es solo un puto cuento No es real Logan está en casa Está bien Joder Está en clase David Estoy en el relato Y se hace realidad Quick dijo que Scratch Me heriría Con la historia de terror Pero que estábamos A tiempo de impedirlo Que puede pararlo Con el chasqueador Hola Soy David Deja un mensaje David Logan está bien Llámame en cuanto Mulligan ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Quieto ahí! ¿Mulligan es de la secta? ¿Qué coño está pasando aquí? Mulligan parece que ha caído Efecto de la oscuridad Y como veis Todo se está volviendo Terriblemente personal Para Saga De acuerdo Puede que todos Se estén reescribiendo O puede que no Vamos a hacer un guardadito Vamos a hacer un maravilloso guardadito Y continuamos Pues eso parece ¡Uh! ¡Shit! Me está llevando al taller Acaba con esos cabrones Céntrate en el caso La noticia sobre Logan No era real Ni lo pienses La secta tiene el chasqueador Apone Arregla esto Vale Vale, no sé por qué me da ¿Qué tal si...? Investiga el taller Investiga el taller ¡No! ¿Qué tal? Deец ий Es otra página Una página que dice Los oficiales cometen un grave error ¡Eh! ¡No te muevas! La forma apareció tambaleándose de la oscuridad hacia el oficial Mulligan Thornton se retorcía de dolor Tosía atragantado con un trozo de pastrami frío ¡Toma esta hija de puta! Mulligan disparó Thornton consiguió tragar el pastrami Abrió fuego con su compañero El monstruo cayó Siguieron disparando El éxtasis de la dominación Era la secta del árbol No un árbol, sino un bosque Conocimiento secreto en una máscara de venado La última línea de defensa ¡Te vas a enterar, cabrona! Bright Falls Lo puto mejor Se acercaron sigilosamente Y sacaron las linternas El horror Era Mónica de la tienda de aparejos Una mujer inocente A Thornton se le subió el pastrami a la boca Aquí supongo que será donde Son convertidos Está lleno de marcas Quedan cinco No, te vas a enterar... ¡No, te vas a enterar! Vale, dice Noche de sauna Gracias a todos por vuestras valiosas sugerencias Entiendo que la noche de sauna de los sábados queda decidido La sauna es buena para el cuerpo y para el espíritu Combinación de la puerta No encuentro la nueva combinación de la puerta Lo de mira dentro de la taza sonriente no me sirve de nada Vale, mira Dentro Taza Sonriente Ilmo, pasa de freno, no tiene ni idea También se equivoca lo del ketchup O maniado sea picante o nada Noche de sauna, a todos nos gusta cocernos bimos ¿Y por qué hemos estado haciendo ketchup? Deberíamos establecer una noche de semana de sauna Trabajando en la carroza Las carrozas de la fiesta del venado nos están comiendo todo el espacio Vamos a intentar mantener el taller ordenado Nunca me encuentro las herramientas Seguro que consigo dirigirla Vale, parece interesante Char y yo deberíamos haber recibido a los chicas de la promoción del mes pasado Este es el último aviso para que dejéis de sacar la ODP de la sala del ritual ¿Qué queréis? Emborracharos en el taller estupendo Pero la ODP es solo para el ritual, para imbéciles He visto que algunos dejáis vuestros cofres a la aire libre No lo hagáis, granujas Cerrado Seguro que están ahí Tiene que haber un modo de abrir la cerradura Aquí hay combinación Eso es Y la combinación es Esta 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 Y esta Estupendo Ya lo había visto antes Pero no sabía exactamente que era para una combinación Vale, pues si no me equivoco sería Esta Esta Vale, pues será esta No la hay Esta 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 no sería Vale, y si es al revés Si es esta aquí Es que en el medio no está la que yo digo La que yo digo La he cogido mal La he cogido mal Puede que la he cogido mal No encuentro esa imagen Mmm, si Si, 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 si Es que pensé que era de frente Quiero decir Pensé que era que no estaba girada Pensé que era de frente Entonces nada Es una Es un error de interpretación mío Vamos a coger esto por si acaso Mejor lo saco una foto y ya está Es una Es un error de interpretación Pensé que estaba Está torcida Y pensé que estaba Error de interpretación Vale Bueno, pues entonces sería Disculpadme Sería en principio esta Sería esa Sería esta Y sería Esta que aquí abajo no lo hay Entonces si aquí abajo no la hay Quiere decir que sería esta Y aquí supongo que sería Esta No Pues sería al revés Entonces Esta Esa Vale Estupendo Muy bien Para la próxima saco fotos Y me dejo historias Para la próxima saco fotografía Y nos dejamos de historias Porque me parece Bastante, bastante más Hay un sótano Bastante, bastante más lógico De acuerdo Echemos un vistazo Hay mucho que leer aquí Amigos Vale Dice Ese interruptor de la luz Que encontraras Distirado en el lago Nos chatarra Es un puñetero yazgo Confía en mí A partir de ahora Cada vez que atrapemos un objetivo Lo arrancaremos el corazón Metemos esa cosa dentro Lo activamos Sé que suena raro Pero insisto Confía en mí Será como un ritual Seguro que funciona Recabar El ritual de Nightingale No se completó Dice No busco culpar a nadie Pero no podemos permitir Que unos turistas cualesquiera Se entropetan en uno de estos rituales Nos sorprendieron justo antes De usar el chasqueador Ni siquiera habíamos montado las luces Joder Es inaceptable Aprendamos del error Debemos instalarlo todo Mucho más a prisa Tenemos que estar seguros Desde 100% De que siempre hay alguien de guardia Comunicación, comunicación, comunicación Es por errores así Porque la FBI Ha venido a chumear Y nos puede Y no debe ocurrir jamás Me dirijo a vosotros Con este tono tan duro Porque sé que podemos hacerlo mejor La secta no está bien organizada Sus miembros no siguen órdenes Entiendo A quien haya estado saboteando El equipo de la Casa del Lago Si lo que quieres es ayudar a la secta No lo estás consiguiendo Menos claro que consideres Que eso nos gran ayuda Que los federales se nos echarán encima En cuyo caso Lo está haciendo de puta madre Mantente lejos del FBC Y si puedes volver a verlos Un pleno por aquí Informa al Gran Maestre He marcado un mapa como pediste Con todos los cofres En un último recuento Listos para dar caña Diestro y siniestro Los de la secta Van guardando suministros por ahí Ah, estos son Puedo Vale Vale Vale, sí Vale, estoy recabando los cofres Entiendo Roder al objetivo Someterlo a usar martillo Otro objeto contundente Atarlos, traer el corazón Recizar las palabras Introducir el chascador en el pecho Darle al interruptor dos veces Para comprobar que funciona No olvidar los focos de luz Sin verse un pimiento O se poco se puede hacer Trabajores siempre Por parejas Vale, entonces ahora Quiero pensar Que si entramos aquí Exacto Se nos marcan Cositas Puede ser Puede ser Puede ser A ver, veamos Puede ser Puede ser que no se nos marquen Las cajas Bueno, puede ser A ver Sí, nos marcan por aquí Historias Puerta cerrada Puede ser Vale Vale, no me voy a quejar Casos Hechos o ficción Recorte en amarillo Comento de Logan Logan Aquí No, Logan no ha muerto La historia No es Es la historia buscando Hacerme daño No es real La secta del árbol Nota detallada Con los pasos del ritual Parte del ritual Vale Vale, un ritual sectario Los pasos del ritual Están enumerados Nota de la sexta Investigando Subiendo Sabotear El FDC A propósito De la secta No, aquí no es Escribir parte del ritual Es un monstruo Involucrados Psicología Vale Me sirve No son fanáticos No hay alucinamiento Son un grupo de variopinto De sociópatas Sí, son unos flipados Nota de los sectarios Sobre la interrupción Del ritual Ritual sectario Parte del ritual Psicología de la secta Normalmente no es Normalmente no es la detective Quien hace rituales Sino los asesinos Abandonados Sin revisión A su locura Igual tratan de atraer Nota de los secretarios Sobre la interrupción Del ritual No hay alucinamiento No hay alucinamiento No hay alucinamiento Involucrados Sí Mulligan y Thornton Foto Toriodin Involucrados Toriodin Exacto Bien Más Canciones infantiles Vale No hay mucho más Sí Lo que sí tengo claro Es que aquí hay Quedan Cinco Quedan Cinco Nice Bueno Pues aquí hemos sacado Un montón de info Os lo digo Vale Más Dice Tenía razón Esos zorros carabones Nos observan Y nuestro nivel de organización Es perfecto No saben que coño hablan La vigilancia intermitente Del grupo delictivo paranormal Conocido como la secta Del árbol Demuestra que su actividad Se limita a una pequeña zona Del estado de Washington Según los informes Dicho grupo se compone De individuos comprometidos Equipados únicamente Con herramientas corrientes El nivel general De la organización es bajo La compresión general Censurado es baja Nuestra evaluación de riesgo Ha concluido En un estado de categoría naranja Es necesario seguir Investigando los detalles exactos Y el origen Del conocimiento Sobre los elementos sobrenaturales La unidad de investigación Recomienda mantener La secta del árbol Bajo vigilancia permanente Iniciar los preparativos Para proceder Al arresto del grupo Y la confiscación de sus bienes Para consultar el informe completo Las medidas recomendables Verás el expediente 85-21-10-27 El resumen y el informe completo Se remitirán A los doctores Marmon y Marmon Del centro de investigación De Condorulén Ya que ambos operan En una era compartida Adem Se rebaja La acción recomendada Vigilancia Intermitente continuada Sin arrestos Debido a proyección Reclosos Rose ¿Rose? Es la camarera De la cafetería Sí, ¿qué ocurre? Sale de la casa Ah, la FBC Controla a Rose Tiene sentido Sale de la casa Ya sabéis que tuvo contacto Con la entidad oscura Llega a la Udiner Abre el restaurante Derrama una taza de café Se ve que va envirgando El pequeño charco De pronto se ilumina el rostro Y empieza a hablar Con el charco muy animada Hace un descanso Vuelve de descanso Se ha comido un sándwich Es escrito en un cuaderno Se queda a Girán Mirándolo al revendilado Acerca durante 50 segundos Sonríe Se va a la Udiner a pie Se para en el mercadero Y escribe el cuaderno Controple las nubes Se enfada y mueve la cabeza Abandona el mercadero El coche entra con él Llega a casa Vete, le hace cena Macarrones con queso Se va a la cama Y lee Apaga la luz Tenían controlada a Rose Es una secta muy rara Velamos en la noche Ahora lo veo Es nuestra misión Volver a convertir el bosque En un lugar aterrador En un árbol En un abeto Mantenerlos alejados Mantenerlos a salvo Juntos somos el bosque La secta del árbol Un fusible Hombre, estupendo Puede ser útil Claro que puede ser útil Por supuesto que va a ser útil Bueno, chicos, chicas Pues nada ¿Qué os parece si Vamos a mover esto? Vamos a dejarlo aquí ¿Qué os parece si lo dejamos por hoy? Yo creo que hoy ha estado muy bien Hemos hecho un montón de tema Vamos a hacer aquí un guardadito Hemos avanzado un montón Seguimos con Saga Todavía nos queda un montón de historia Con el bueno de Alan Y seguimos atando cabos Seguimos investigando Seguimos sacando un poquito De lo que tenemos aquí debajo En compañía de nuestra investigadora Del FBI Como siempre Un verdadero placer Continuar con vosotros Esta maravilla Si ha habido el juego Que es Alan Way 2 Y os invito a continuar la serie Aquí en el canal Muchísimas gracias por vuestro tiempo Nos vemos pronto Cuidaos Chao